Hola, muy buen día tengan todos. Feliz Solemnidad de Pentecostés, Día del Espíritu Santo y del Nacimiento de la Iglesia. Hoy toda la Iglesia celebra con gozo indecible la Solemnidad de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los Apóstoles, la Iglesia Primigenia, 50 días después de la Resurrección de Cristo. La presencia del Espíritu Santo entre los hombres significa el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor al concluir su vida terrena. Dios habría de enviar su Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad, para que interceda y conduzca a la Iglesia hasta el final de los tiempos. Nosotros vamos a comenzar nuestra oración invocando al Espíritu Santo para que siempre nos guíe y nos ilumine durante la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envíanos un rayo de tu luz, enséñanos todo, séllate en nosotros, ilumina nuestra fe. Gracias Señor por la vida que nos das. Te ofrecemos esta oración por todos los enfermos en todo el mundo que están sufriendo en cuerpo, mente y alma, en particular por los de nuestras familias, por los que se encomiendan a nuestras oraciones, por los que están hospitalizados. Yo te ofrezco personalmente mi oración por la salud física, mental y espiritual de mi mamá, por la de mi hermana, por la de mi esposo, por la de mi papá, por la de Conrad. Tú conoces el sufrimiento de cada uno de ellos, asísteles y ayúdales con tu Espíritu Santo. Te pedimos por la conversión de todos los pecadores que somos todos, por la paz del mundo para que ya paren las guerras, por la salud y las intenciones de Papa Francisco, por la iglesia para que ya pare la persecución, por la iglesia universal y sus servidores, por nuestros párrocos para que haya sacerdotes santos. Te pedimos por las familias que atraviesan dificultades, por los presos, los que sufren, los pobres, los que no tienen trabajo, por los ancianos, los jóvenes y los niños en todo el mundo, por los jóvenes que se alejan de la fe, por quienes han perdido el sentido del bien y del mal, por quienes pasan depresiones y han perdido la esperanza, por los no nacidos y los que nacerán este día. Te pedimos por las benditas almas del purgatorio, por los suicidas y por quienes van a morir este día y no están preparados para la muerte, por las intenciones de todos nosotros reunidos en este momento, las que están anotadas aquí en el canal y las que te presentamos en este momento. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplicamos e imploramos tu misericordia para los pecadores. Oh, sacratísimo corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana. Te pedimos luz para los pecadores. Oh, Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan las almas redimidas con tan preciosísima, santísima sangre tuya. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles No nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Amén Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Virgen Reina de la Paz Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Santa Faustina Ruega por nosotros San Juan Pablo II Ruega por nosotros San Padre Pío Ruega por nosotros Y todos ustedes ángeles y santos del cielo Rueguen por nosotros En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno, hasta aquí hemos llegado Con el rezo de la oración de la misericordia y coronía Para este día nos vamos a despedir con el himno más antiguo al Espíritu Santo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale el esfuerzo sumérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Hasta mañana si Dios quiere Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!